Para conocer el impacto que tendrán estas medidas en el ámbito económico, conversaremos esta mañana con el Dr. José Luis de la Cruz. Él es director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento AC, experto en finanzas y economía. ¿Qué tal, Dr. de la Cruz? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor. Llegó lo inevitable, ya lo esperábamos con esta emergencia sanitaria generada por el COVID-19, doctor. ¿Suspender clases, todas las concentraciones masivas? ¿Qué efectos traerán a corto plazo y en el mediano plazo, doctor, estas medidas en materia económica? Bueno, yo creo que si a eso le agregamos lo que está ocurriendo justamente en este momento, que es una nueva caída abrupta de las bolsas de valores en Estados Unidos, en Europa y en México. Esto, afortunadamente hoy no es día laborable, pero lo que vemos es que hay un fuerte golpe financiero. De igual forma, sigue cayendo el precio del petróleo, eso afecta a las finanzas públicas de nuestro país. Y en conjunto con las medidas que muy bien has mencionado y que seguramente se irán ampliando en los siguientes días, lo que podemos plantear es que el entorno económico global, y particularmente en México, se encuentra frente a su mayor desafío desde los últimos, me parece, ya al menos 30 años, en el sentido de que hay la puerta de una posible recesión global, en donde ya hay un golpe financiero muy importante, y en donde las medidas para evitar los contagios probablemente creen aún más la economía. Entonces, en ese sentido, sí va a ser muy relevante que el gobierno mexicano presente rápidamente un programa contingente para tratar de matizar todos estos efectos, porque en su conjunto pueden provocar que la economía mexicana presente ya no solo un escenario como el del año pasado, sino uno todavía más adverso. Doctor de la Cruz, la situación de los Emiratos Árabes y Rusia, que generó una sobreproducción de petróleo y los efectos de la pandemia del COVID-19, generaron la baja en los precios de la gasolina. Bueno, me parece que no necesariamente, porque al final del día me parece que el efecto que más va a dominar en corto plazo va a ser la pérdida de fuerza del peso frente al dólar. Eso va a encarecer los insumos intermedios y los bienes importados que superan más de 450 mil millones de dólares al año. Es decir, en este caso, por cada dólar que estamos importando, estamos teniendo que pagar, pues ahorita ya casi tres pesos más de lo que se estaba haciendo. Entonces, me parece que hay un escenario en donde sí habrá presiones inflacionarias, me parece, sobre todo por la pérdida de fuerza del peso, matizados quizás un poco por la disminución de los costos de la gasolina, pero en términos generales, sí me parece que los problemas de producción que ya se ven, hoy se reportaba los efectos de las dificultades que ya tiene el insumos intermedios de China y también de la India, en el caso farmacéutico, más la depreciación del peso, sí terminarán generando ciertas presiones inflacionarias que evidentemente no son las más favorables para un país que lo que necesita es el intercinto. Doctor, en este sentido, Europa, bueno, ahorita en plena crisis por el coronavirus y, bueno, Estados Unidos también, ¿qué impacto va a tener las decisiones que está anunciando también el presidente Donald Trump en la cuestión del cierre de fronteras con el resto del mundo, ya no solo con nuestro país? Bueno, al final del día, para México no es una buena noticia que Estados Unidos esté tomando medidas de frenar de alguna forma el flujo migratorio porque al final de cuentas, digamos, migratorio en términos de viajes que vienen de Europa que es por donde comenzó con las medidas más fuertes porque al final del día esto lo que irá teniendo como consecuencia junto con las medidas locales que tomaron Estados Unidos como California y Nueva York es de cierto freno a su consumo, a su movimiento turístico y evidentemente eso terminará por afectar el crecimiento de los Estados Unidos sobre todo ya hay previsión que hacia el segundo trimestre del año podría ser negativo el crecimiento de Estados Unidos entonces en ese aspecto, para México, en donde Estados Unidos es su economía asociada fundamental, pues evidentemente para las exportaciones mexicanas no es una buena noticia Doctor de la Cruz, una vez ya ha firmado este acuerdo comercial del T-MEC ¿Qué es lo que viene superada esta emergencia sanitaria? ¿Qué podemos vislumbrar? Bueno, yo creo que se volvería a una agenda complicada ¿Por qué? Porque en el T-MEC hay varios cambios en este momento se están discutiendo las partes de reglamentación en donde al menos hasta hace 15 días una de las observaciones que hace el sector privado era de que no estaba siendo incluido en esas reglamentaciones y en donde hay elementos muy importantes sobre todo en torno al capítulo 4, 5, 6 y 7 en donde se necesitan reglamentos homogéneos que es esto, que los tres países apliquen la misma reglamentación en términos de reglas de origen de implementación de esas reglas de la parte textil y de las aduanas y en donde al final del día en este tipo de reglamentaciones es en donde va a estar la posibilidad de que el hijo pueda aprovechar o no lo que es el T-MEC y en ese sentido sí va a ser muy importante que ahora con más fuerza exista una colaboración más cercana entre el sector público y el privado para tratar de garantizar que México pueda aprovechar el T-MEC porque de otra manera las nuevas circunstancias que están delineadas en ese tratado van a implicar algunos costos importantes para la economía de nuestro país. Doctor José Luis de la Cruz Director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento AC siempre es un gusto escucharlo por las frecuencias de Radio Educación Hasta pronto doctor, muchas gracias Buen día Gracias por la invitación, buen día Gracias por ver el video